¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de gente a 5 policías En esta ocasión estamos con la Border Patrol Pero antes de comenzar con este increíble video que yo sé que les va a encantar bastante Dejen un gran like y suscríbanse en este momento Pero lo más importante, dejen un gran like amigos para que sigamos trayendo más contenido de este tipo Miren esta monstruosidad que les traigo el día de hoy No, 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 no inventes, en fin me voy a subir, miren Amigos la otra camioneta no funcionó pero ya traigo una más, más nueva por así decirlo Pero quiero que vean esto, esto si es increíble papu Vean, aquí es Estados Unidos ¿verdad? Este lado es Estados Unidos Y ahorita de esta parte es México, ahí está la Marina Armada de México Que hace poquito traje un video, de hecho antier traje el video Vean aquí están las banderas de México amigos No es broma, aquí está la frontera Es algo pequeña, pero Uy casi muero ahí Miren, no manches Y eso es todo, o sea Esto es la frontera, es como un tipo cruce nada más Hasta allá llega el borde amigos, hasta allá, hasta el fondo casi ¡No! ¡Señor! ¿Qué le pasa? Quiere que lo arreste o algo así Pero en fin, les decía, ya nadie puede pasar a esos lados Está cerrado el perímetro Vamos por nuestra camioneta Y nos acaban de avisar que ahorita en el suelo estadounidense amigos Hay algunas personas que pasaron de manera ilegal Entonces tenemos que ir para allá Oh, pero antes nos acaban de avisar que viene un camión a 26 kilómetros por hora No, esto no lo voy a permitir, menos en mi guardia Un camión está intentando brincar la frontera por zona ilegal Vamos a ir a restarlo, vamos a ir a agarrarlo rápidamente Y con esta camioneta me siento como gigante O sea, es una camioneta bastante, bastante grande Aparte, en esta Si es que llegamos a más de 10 mil likes en este video se las vuelvo a traer La verdad estaría súper genial, todo depende de ustedes Dejen su like Y a ver, ahí viene, ahí viene Es un camión de basura que intentaba brincar la frontera A ver crack, a ver crack Ya te agarramos, ya te agarramos Y ahorita se va mi camioneta Vean esta Eh señor, májese Májese, ok Cuidado, 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 cuidado Ok, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos 10, 4, 10, 4 Confirmado, confirmado Listo, a ver, ya se los están llevando Excelente, ellos lo van a restar Yo voy a pedir la grúa No sé que estaba pensando este sujeto al intentarse brincar Con un camión de la basura La frontera a Estados Unidos, amigos No, es una locura No me puedo subir a mi propia camioneta Ni por aquí, ni por acá Vean esto A ver No manches, si cabe What? A ver amigos, al parecer aquí hay un detalle Es que ya no podemos agarrar nuestra camioneta Eh, otra vez Entonces tenemos que sacar Una nueva 10, 4, misión finalizada Tenemos al sospechoso arrestado Tenemos, eh, el transporte con el cual iba a brincar la frontera También lo agarramos Excelente, amigos Ahora vámonos a las montañas Ahora vamos a ir a la casa Que la verdad, esa sí me interesa bastante Ya que dicen que hay, eh, personas que están ilegalmente en Estados Unidos Vamos a ver si es cierto Vamos a ver de qué se trata esta llamada Vean la frontera, amigos Está Bastante chida Vayan a ver el video de la Marina Hermana de México Que también quedó muy genial Ahora sí Vamos a cruzar, amigos Vamos a cruzar Vean Estamos entrando Estamos saliendo de México Y entrando a Estados Unidos Amigos Estamos entrando Así que vamos a ver de qué se trata esto Vean banderitas mexicanas y todo Uh, perfecto, perfecto No manches, no manches Me acaban de avisar que acaba de entrar un auto con material ilegal por la frontera Y se dirige para mí Se dirige para acá ¿Vamos? ¿A dónde, baby? ¿A dónde, baby? A ver ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A ver, con cuidado Ya llamé al apoyo ¡No, no, no! ¡Va a huir, va a huir! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bájese, 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 bájese ¡No! Va para México Va para México otra vez ¡Corre, corre, corre! Ahí va Ahí va el apoyo ¡No, no manches! Regresa para México Se está regresando para México Ya voy para ahí, amigos ¡Épale, épale, señora! ¿A dónde va? Vámonos, vámonos, vámonos Trae un deportivo, amigos Trae un deportivo Vamos a ver si lo agarramos Ahí viene para acá también ¡Uy! Anda con todo ¡No, no, no, no! ¡Uf! Va para Estados Unidos Va para Estados Unidos Acaba de pedir cuatro helicópteros de apoyo, amigos Cuatro helicópteros para cualquier cosa Va muy rápido, va muy rápido Ya tenemos el apoyo de cuatro helicópteros Dos de la SWAT Acaba de tirar un paquete Acaba de tirar un paquete Ok, recuerden que estaba ahí Y ahorita vamos a ver si tira uno por esta parte Ok, está tirando la mercancía en la parte de Estados Unidos, amigos Está tirando la mercancía Va a intentar regresar a México Que va a ser lo más probable Ok Sí, va para México Va para México Vamos a pedirle el SWAT Ok, equipo terrestre de ayuda Esta camioneta es para aterrecería No es para este tipo de carreteras La verdad Nos hace ir hasta más lentos aún Pero el equipo ya está ahí enfrente Ya está el equipo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Vean cómo se ve todo desde aquí arriba La verdad está Ahí está Ahí está Ahí está Va para México Va para México No, no, amigos Allá no tenemos jurisdicción Ahí está Ahí está Ahí está Que no pase Que no pase Que no pase Se regresa Se regresa Para Estados Unidos Otra vez No lo puedo creer Tienen todo un plan, amigos No puede pasar a México No puede pasar a México Porque ahí no podemos pasar nosotros Aunque ya pasé en la primera Pero ya me acordé Que no tenemos jurisdicción Ok No se muevan No se muevan No se muevan Ok Golpea a ese señor Golpea a ese señor Para que no se me fuera Ahora voy a llamar rápidamente Antes de que se nos vaya Vamos a pedir Vamos a pedir la grúa Ya no soltó ningún paquete Por esa parte Pero les dije Recuerden Porque soltó un paquete Por esta área Amigos Tenemos que ir a presentar La evidencia A la corte Por aquí tiene un paquete ¿Se acuerdan? Entonces ahora el trabajo Dos años en prisión Dos años en prisión Por eso amigos El otro se llama Vito Jordano Cinco piezas de evidencia No manches Cinco piezas No me dijo Cuanto tiempo le van a dar En la cárcel Ah Desafortunadamente Perdimos Cinco piezas de evidencia No 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 Ey ¿Sabes quién soy yo? Soy la policía Amiguito Me quiere comer What Amigo Amigo Cálmate por favor Perfecto Perfecto Ya estamos A punto de llegar A la casa Donde supuestamente Se infiltraron Algunas personas Vamos a ver Si eso es cierto Porque Eh Está un poco extraño Esta zona amigos Está un tanto peligrosa Ya la vi Ya la vi Y no me vas a decir Que Están usando helicóptero Para pasar aquí Ok Ya llegó Ya llegó La patrulla fronteriza Ok La ponemos aquí Vamos a bajarnos A ver Que show Que rollo Ok Ok Señorita Está haciendo Ah No 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 manches No 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 Casi muero Incendiado Casi muero Incendiado Manches Casi muero Este Señora Su idea Por favor No inventes A ver Su idea Señorita Ok Usted Es Jennifer Hickaint Ok Perfecto Vamos a checarle La base de datos A ver si no debe Algún antecedente O algo Voy a pasar a su casa Señora A ver si todo está en orden Licencia suspendida Ok Voy a proceder a arrestarla Ok señora Voy a proceder a arrestarla Por tener la licencia Invalida Esto puede ser Cualquier inicio De una Misión Ilegal De una red Ilegal De personas A ver Vamos a ver por aquí Está solo Ok Ok Muy bonita casa Vean la vista No manches Wow Se ve hasta la ciudad Esa foto Que hace aquí Esa foto Es una del FBI A ver Vamos a ver Que hay por acá Un bañito Al parecer Wow Tremendo baño Y salimos al cuarto Me vas a decir Ah No inventes Uf Está chido Está chido A ver Vamos a ver por acá A ver si no hay alguien Vámonos Señorita Eh A ver A ver A ver A ver Señorita Permítame Su ID Bueno Voy a Proceder A solicitar Su Identificación Licencia Suspendida Señora Usted está Arrestada Por favor Arriba las manos Al piso Por favor Ok Muchas gracias Muchas muchas gracias Tiene la licencia Suspendida Eso puede ser Peligroso amigos Vamos a proceder A arrestarla Ok Ok Listo Excelente Perfecto La tenemos Se llama Ashley Scott Listo señorita Tienen aquí A shop No manches Que haces aquí shop A ver Por acá Ok Ok Y déjenme ver Que tienen aquí amigos Ya que esto Les digo Puede ser algo ilegal O Simplemente Estemos Alarmándonos De más Eso no era parte del plan Pero Así Bajo yo amigos Aquí lo que estoy viendo Es que aquí ya se termina No sé si Esto sea Algo ilegal Este tipo Balconcito Que tienen por aquí La verdad Se me hace un poco extraño Bueno Solamente encontré Dos personas ilegales Voy a llamar a una patrulla Para que vengan por ellos E igual Vamos a pasar A retirarnos De esa zona Muy bonita casa Y todo amigos Pero la estaban usando De una manera ilegal Esa casa va a quedar Clausurada Vámonos de aquí Vamos a ir a Investigar un poco más Tenemos una situación Hostil En la parte de aquí arriba Ese punto rojo amigos Así que Vamos a subir Para allá Ok ahora si Ya estoy aquí arriba Vamos a ver de que se trata eso No me voy a acercar No No mentes No inventes No inventes Viene Viene la de policía Bueno En tres Dos Uno Y Vámonos 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 A ver Vamos a ver Si fue correcto Ok Código cuatro Perfecto Perfecto Lo hemos logrado Diez cuatro Diez cuatro Voy a llamar rápidamente Una ambulancia Para que venga a checar esto No manches En medio De la nada A ver Por qué razón Y acaba la señora Como si nada Desapareció What Qué miedo A ver No Nada Ahí va la ambulancia Ya Pero la señora Desapareció Qué extraño Es eso Ok Aquí agarramos Este pequeño buggy Por aquí Ahí van Ya a solucionar El problema Amigos No inventes ¿Qué? Y mi patrulla No 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 Se levantó Y se fue En mi auto No Manches No 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 inventes Bueno amigos En fin Hasta aquí Este video Espero les haya gustado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en mis redes sociales Que van a estar aquí abajito En la descripción A toda aquella persona Que vaya a seguirme A todas mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Y a mi otro canal Que se llama Edgar Alatoriamente Voy a elegir una persona Y en el video De mañana Le voy a mandar un saludo Así que comenten Todos los videos Denle like A todas las fotos Síganme en Twitter Denle retweet Absolutamente Todo lo que se pueda Denle like A todas las publicaciones De Facebook Yo voy a ver Que hagan todo eso Para que se ganen Un saludo Voy a mandar Tres saludos Así que Estén atentos Si vienen cosas muy chidas Por este canal Y ahora si me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós